qué tal amigos cómo están bueno espero que estén muy bien acá estamos con un nuevo vídeo tutorial en el canal y en este caso te ayudaré a verificar el estado de tu disco duro que usas para tu nintendo wii principalmente lo usas para el almacenamiento de juegos wii y gamecute aunque también pues puede ser usado para para almacenarle munan y algunas en algunas ocasiones aplicaciones muchas veces le echamos este la culpa a los sillos porque no nos cargan juegos y eso pero posiblemente no siempre es así quizás lo que está fallando pues es nuestro disco duro ok a mí no me ha ocurrido este muchas veces por problemas con esto con el disco duro y eso y tampoco conocido porque siempre tanto verificar que esté en buen estado aunque quizás una vez a las 500 mi disco duro vamos a ver en qué estado está mi disco duro ok y pues también eso te ayudará a ti a verificarlo que en mi directo después han visto que no he tenido problemas con mi carga de juegos entonces eso justifica que si lo tengo en casi buen estado no si hay problemas pues te enseñaré a solucionarlos ok y veamos que también nos va en este en este reporte que le vamos a hacer nuestro disco duro cabe recalcar que si por ejemplo tenemos que solucionar algunas cosas ok tendrás que respaldar tu contenido que está en tu disco duro ok pero eso se va a explicar también durante el proceso del tutorial pues todo lo necesario en este caso los programas que vamos a requerir para hacer este tutorial lo estaré dejando en el comentario fijado y amigos sin más que decir vamos a empezar con este vídeo ok amigos abrimos el programa crystal disc info nos dará un reporte en este caso de los de los discos duros que tenemos a nuestra pc como ven me aparecen 3 si estén bueno pues alegra te porque no tienes nada que hacer pero si me aparece en riesgo que como es el disco 3 que es el externo que está conectado mi pc que es el que uso para mintendo wii pues éste se tendrá que ver la forma de solucionarlo ok ahí me especifica que tengo dos bolitas amarillas que son los errores que hay y vamos a tratar de solucionar usando un programa pero va a servir siempre cuando esto solamente esté en riesgo si aparece como malo en rojo me estaré dejando por ahí arriba si no sale de esta forma pues no se va a poder solucionar ok es mejor cambiar otro disco duro y eso detectaría que tu disco duro pues está en muy mal estado entonces vamos con el siguiente programita el programita a usar pues es como ven ese hard this low level format ese lo vamos a ejecutar ok también le damos free y pues nos muestra también los tres discos duros dos discos duros que están y pc y el disco duro que uso para mi nintendo wii ese lo vamos a formatear importante ok si lo vamos a hacer vamos a hacer este proceso tenemos que respaldar todos los archivos que están en nuestro disco duro ok es importante eso ok vamos a formatear todo lo que está en nuestro disco duro tenemos que respaldarlo ok entonces una vez que ya quieres después le damos acá a low level format le damos formativa y se le damos que sí y pues por mate área nuestro disco duro ok esto va a demorar así que vamos a adelantarlo muy bien ya estamos acabando ya va a llegar al 100% bueno completado ok lo primero que vamos a hacer pues vamos a cerrar el programa porque ya lo hemos usado ok ya está formateado vamos a abrir el cristal disinfo de nuevo y como ven pues me sigue apareciendo en riesgo ok me sigue apareciendo en riesgo aunque ya no hay dos bolitas amarillas sino uno y como ven pues si lo comparamos con el anterior que le estaré dejando a un costado pues hay cambios ok ok hay cambios no se alarmen si nos aparece en riesgo porque más adelante mostraré un programita que nos dará una información más precisa acerca de esto ok así que no nos alarmemos no nos alarmemos este bueno lo siguiente va a ser abrir administrador de disco hacemos clic derecho ahí en el code windows acá le damos pues a aceptar no va a aparecer este mensaje le tenemos que dar a aceptar y no se preocupen le damos a aceptar para que rock con para que lo reconozca ok es una vez le damos ahí clic y no tenemos que dirigir hacia abajo y pues ahí está el disco duro pero todavía no está asignado para asignarlo hacemos clic derecho ahí asignar nuevo volumen le damos a siguiente pues acá también siguiente bueno ahora va a ser este el número volumen que todavía no lo reconocen como ve entonces le damos a siguiente y bueno el formato pues hay dos le dejamos así en este pc lo vamos a formatear a fact 32 pero por ahora lo dejamos así le damos ahí y pues me descargará y ya debería asignarme el disco ok ya me asignó ya reconoce el disco duro no hay problema ahora lo que vamos a hacer es formatearlo a fact 32 ok para formatear nuestro disco duro a fact 32 vamos a hacer uso de este programa llamado que informa lo ejecutamos y esta es la interfaz seleccionamos la unidad del disco duro eso lo dejamos tal cual ok y le damos solamente a estar le damos acá le damos que aceptar y pues hará el proceso ok una vez que ya finalizado nos aparecerá ahí como un art y pues lo podemos cerrar y ya estará listo para hacer la transferencia de nuestros archivos ok yo acá pues está tengo un respaldo en este caso tuve un respaldo de algunos este archivos y los voy a pasar nuevamente a mi disco duro ok tanto acá pues son archivos de mi munan y pues algunos jueguitos entonces estoy pasándolo a mucho mucho más tarde que amigos todavía sigo transfiriendo este archivos a mi nintendo wii como ven pues los juegos los de gamecube y también los de wii ok si quieren también que haga un vídeo de cómo usar tanto el gamecube manager como el wii backup manager pues me lo dejan los comentarios ok bueno tengo un programa que es el hard disk sentinel que me da una información un poquito más precisa a diferencia del crystal disk info ok también que también es muy bueno pero el hard disk sentinel me da mucha información este importante y que me da seguridad que mi disco duro aún todavía tiene vida ok entonces abrimos el programa lo estaré dejando en el comentario fijado también este este programita para que ustedes puedan tenerlo ok acá me dan pues mis los tres discos duros que tengo bueno los dos están en mi pc y uno es el externo que es justamente decir que esto uso para la nintendo wii que como ven es el fujixo bueno con la serie que es el mismo que hemos formateado con el con el programa hard disk este level forma así pues acá está como ven el rendimiento es al 100% el cual es excelente o sea estar rinde bien mi disco duro ok el estado pues es 82 por ciento el cual es bueno ok todavía sigue verdecito me dice pero me da una una descripción que me dice que hay dos sectores defectuosos en la superficie del disco me dice que pues se recomienda darle un control al disco duro no está mal mi disco duro todavía se puede usar de hecho hasta acá me dice todavía información bueno el tiempo en densitido que también me daba el cristal disinfo pero me da también el tiempo de vida restante que es 826 días y si usted le parece que está excelente y bueno pues su disco duro todavía sigue sigue en buen estado ok cosa que el cristal dis me daba que estaba en riesgo todavía a pesar de verlo formateado pero no hay que alarmarnos ok con este programita pues podemos ver una información un poquito más precisa ok el cristal disinfo si nos daba una especificación pero nos daba como algunos los errores que había no pero no hay que alarmarnos como ven en este programa pues también sirve ok y una vez que ya esté todo listo en nuestro disco duro pues vamos a cada luz evaluar x y le damos a comenzar ok vamos a verificar pues que todo está ok esperamos bueno que cargue lo a ver y como ven pues ya me cargo lo que son mis juegos de de mi juegos wii ok vamos a ver los juegos de gamecube le vamos a aceptar y pues no me muestra ok no se preocupen no se preocupen para poder seleccionarlo vamos a cada configuración vamos a haber rutas personalizadas y nos ubicamos donde dice ruta de principal gamecube ahí le damos a la bueno este nsd le damos a usb 2 ok le vamos a dar a usb 2 abajo vamos a la carpeta games donde están los juegos de gamecube como ven están todos los juegos de gamecube ok y le vamos a dar a aceptar le damos a aceptar y pues una vez que ya vayamos hacia atrás es el único ajuste que tenemos que hacer acá si le damos atrás ya vamos hacia atrás ok pero en caso de repente no tengas este tengas problemas pues le das a vas a dar a restaurar configuración aunque creo que no sea necesario pero posiblemente quizás este está esta configuración te sirva si no te sirvió el anterior pero es algo que no creo que te pase y como ven pues ya me mostró todos los juegos de gamecube que he vuelto a ubicarlos en mi disco duro ok entonces no hay problema ya se me muestran todos los juegos de wii como los juegos de gamecube ok vamos a hacer la prueba vamos a ejecutar pues a ver el wii y mansión y le damos a comenzar y si quieren saber también cómo obtener el nintendo o los juegos wii en este en el usb el order x pues ya hice un vídeo de cómo configurar este loader así que vayan a verlo pues todo bien me carga todo ok no tenemos problema en eso ni nada y pues ahí está no amigos no hay ningún problema ahí está 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 nuestro amiguito luigi como ven está todo ok ok muy bien ok aunque pues tengo me faltan no he puesto todo mi disco duro entonces estamos saliendo ok y vamos a ver a probar un juego de wii y vamos a probar un juego de wii vamos a probar un juego problemático ok vamos a ver este vamos a probar un juego problemático que es el jazz dance ok vamos a que nos muestre a ver juegos de wii y si tú quieres que a ti te corran todos los juegos de wii pues ya hice una guía de cios para que no tengas problemas ok vamos a ver este jazz dance como ven si no vamos a configuración yo no tengo ningún ajuste todo está por defecto ok todo está por defecto no no ejecutó con un cios específico ni nada y no hay nada solamente le damos a comenzar y pues me tendría que cargar el juego vuelvo a repetir si tú quieres tener también tus cios actualizados he hecho un vídeo acerca de ello de una hora para que no tengas duda en nada y te muestro varios juegos que van sin ningún problema pues ahí está el hotel jazz dance bueno no lo vamos a jugar ok saben que esto tiene mucho copy pero va muy bien entonces espero que de verdad te te haya servido este tutorial si has tenido de repente problemas con tu disco duro y quieres este tratar de solucionarlo pues ahí está todo bueno ahí está vamos a salir ok y pues con esto ya estaría finalizado el vídeo amigos no todos son culpa de los cios muchas veces este nuestro disco duro pues teniendo nuestro disco duro en buen estado con unos cios también actualizados pues tendrás un buen rendimiento en tu nintendo wii bueno amigos sin más que decir espero que les haya servido este vídeo tutorial nos vemos adiós